¿Qué tal amigos? Pues son las 5.45 de la mañana y en este instante me estoy dirigiendo a practicar stand-up paddling en el mar. Ya lo intenté esto hace dos semanas en la laguna de Bacalar y fue bastante sencillo el tema del equilibrio y demás. Intenté en el mar, aquí en Playa del Carmen, la semana pasada y me fue desastroso. Así que bueno, hoy sería mi segunda sesión de práctica. Vamos a ver cómo nos va. Pues aquí vamos de nuevo. Hoy hay mucho viento, hay oleaje y las condiciones son horribles. Así que supongo que es una excelente forma de practicar y aprender. Ya me dijo el coach Andrew que si domino esto, un día que haya buenas condiciones va a ser mucho más fácil. Y como pueden ver, ya me está sacando la corriente, así que voy a empezar a remar un poquito. Bueno, vamos a hacer otro intento de pararnos. A ver qué tal nos va. Oye, o sea, una olas tabarras pera aquí. Olas en Playa del Carmen. Bueno, voy a un primer intento, diré como un segundo. Bueno, vamos a seguir intentando. Puta, lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Lo sube, lo estoy. Lo sigo logrando. Lo sigo logrando. Esta es definitivamente una nueva marca personal. ¡Wiii! Unos buenos azotes de agua para empezar el día. Vean cómo está el amanecer. Y es por eso que sigo viniendo a darme azotones desde una tabla. Porque vale la pena completamente. No entiendo por qué no podemos ir sentados todo el tiempo. Eso de ir de pie creo que es solo una técnica que se usa para humillar a los novatos como yo. Para que así, los que sí saben, puedan burlarse más, con más intensidad, más abiertamente. Porque sentado, la verdad, está bastante padre. Aunque creo que eso técnicamente lo volvería kayak. Pero bueno. Pues ahí les va básicamente el curso de inducción. Es número uno. Enfocan la... Esta onda rumbo a las olas. Número dos. Gana velocidad. Número tres. Párate en el medio. Y es todo lo que hay que saber. Bueno, ahí vamos de nuevo. Bueno, número uno. De rodillas. Número dos. Vamos a orientarnos. Ahí va la parte chica. Ay, cabrajo. Ok, un segundo, dos segundos, tres segundos. No importa. No mames. Ahí la llevo. Yo creo que esa técnicamente no... Porque tenía enredado el strap. Buenos espaldarazos me estoy dando. Ven a Coach Andrew. Que perfecto se ve así como... Padeleando hacia el amanecer. Bueno, pues yo ahorita casi me caigo sentado. Algún día, algún día, algún día. Con ustedes el delicado placer de subirse a la tabla una y otra y otra vez. Por un pequeño detalle, como que me emocioné con eso de ganar velocidad, yo ahora terminé en la mitad del océano. Así que voy a tratar de padelear hacia... De regreso a la playa. A ver qué onda. A ver qué onda. No sé qué pedo. Lo poco que había logrado ya lo perdí todo. Yo pensé que... Iba a estar más fácil de regreso, pero en él... No me puedo mantener ni un segundo en la tabla con... Yendo de regreso hacia la playa. Pues así concluyó otro intento de stand-up paddling. Y ahora me tengo que apurar porque tengo que regresar a mi vida godinesca. Chao.